No se va a vacunar a todo el mundo, pero sí a aquellos que puedan tener contactos de riesgo o contacto con animales que puedan suponer un cierto riesgo y por lo tanto tendrían que vacunarse entre 6 y 8 semanas previas al viaje y en nuestra comunidad autónoma seguir con la vigilancia y el control.